Tiene la palabra el diputado López Juan Manuel. Muchas gracias, Presidente. Si quedan solo oradores del Frente Juntos por el Cambio, porque vemos bastante vacío el Frente de Todos, ¿no? Está vacío conceptualmente y está vacío acá en el recinto. Evidentemente no tienen ni ganas de defender esto, no valorizan el debate, ya es de día, les cuento. Son las 6 y 20 de la mañana, amanece más o menos en esta época, después de las 5 y media. Y para ponerlo en términos de literatura infantil, nos convertimos en calabaza a las 12. Esta sesión, yo les recuerdo por las dudas, es nula desde esa hora. Ustedes nos hablaron de la teoría de los actos propios, de que estábamos acá, pero estamos acá defendiendo una posición, defendiendo los intereses de los ciudadanos, de los habitantes, de los que transitan esta ciudad. Y para abundar un poquito más lo que ya dijimos en la teoría de los actos propios, tan nula es esta sesión que después de las 12 de la noche se cayó, que el Presidente de la Nación nos confirmó y él hizo actos que consienten nuestra posición, porque un rato antes de las 12 de la noche sacó un decreto de prórroga de ordinarias, que es lo que a él le compete. Lo que nosotros no pudimos hacer es prorrogar el protocolo de vigencia que nos tendría que regir. Así que nada, me parece que eso había que recordarlo, en qué situación estamos acá, que estamos de vuelta con todas las reservas del caso. Pero, a ver, solo dos cuestiones constitucionales, porque tengo el orgullo de pertenecer a un interbloque que funda muy bien. Y el diputado Mena, el diputado Tonel y muchos de los diputados que lo precedieron, fundaron de manera contundente la cuestión constitucional. Yo agregaría dos cosas respecto de la progresividad de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Se establece a partir de la reforma del 94, y todos saben que después de la ley Cafiero, se interpretó incluso por las cláusulas transitorias de la Constitución y por lo que decían otros artículos, que esa autonomía era progresiva. Y esa progresividad tenía y tiene otro principio, que es el de no regresividad, que es un principio que existe, por ejemplo, en los derechos humanos. Se van ganando etapas, se van consolidando etapas, la coparticipación que nosotros, o que la Ciudad de Buenos Aires goza, que obtiene, está consolidada, se fue consintiendo, fue quedando firme a lo largo del tiempo y no se puede retrotraer por este principio también de orden constitucional. La otra cuestión constitucional muy relevante que hay que remarcar es que efectivamente la coparticipación tiene un principio de solidaridad importante, pero no puede ser absolutamente desproporcionada y la desproporción también en números fue fundada por varios de los diputados de Juntos por el Cambio y de algún bloque. Rescato mucho el discurso del diputado Sarguini, con ese discurso me hubiese encantado que votara de otra manera, pero entiendo su posición. Bueno, esa desproporción tiene una arbitrariedad constitucional y la arbitrariedad no es algo que podamos soslayar en este debate y es algo que eventualmente alguna vez la justicia, que es la única manera, como decía el diputado Sarguini, perdón que lo citen, espero que no lo tome a mal, la única manera que se encuentran de solucionar este tipo de cosas son a través del Poder Judicial. Entiendo que alguna vez el Poder Judicial va a poner, ojalá sea pronto, algún tipo de límites a los desacuerdos que acá nunca terminan y nunca podemos solucionar. En fin, para no hacer largo el debate, para respetar el tiempo, yo quiero decir y recordar también, como recordó el diputado de la izquierda, y me alegro también que el diputado de la izquierda recuerde y critique alguna vez al frente de todos, porque la verdad que dan cuorum siempre, votan casi todo con ellos, pero bueno, algunas verdades tampoco pueden soslayar y las dicen. Y esto empezó con un motín policial de, algunos dirán, la maldita policía, yo digo la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene de todo en sus componentes, que tenía un reclamo muy justo, un método de un sector muy lamentable de ejercer ese reclamo, una solidaridad de todo el arco político, cuando ese motín rodeó la Quinta de Olivos, y el presidente, y sigo con la palabra que mencioné en mi primera intervención, arteramente traicionó la confianza política que había sido brindada en el peor año de gestión de la Argentina que yo recuerde, con una pandemia atroz y ese trío que decía el diputado González, que fue la esperanza de algunos, yo esa esperanza la tuve un poco, sí, voy redondeando. Pero bueno, el presidente frente a la inoperancia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, y frente al show, el que se hace acá, al show del ministro Berni, lo único que se le ocurrió hacer fue lo que le habrá indicado tal vez la vicepresidenta, tal vez alguno de sus asesores del frente de todos, y decidió ir contra esta ciudad, contra sus recursos, contra sus habitantes. No queda mucho para decir, yo rescato a esta ciudad como un faro de valores que se buscan a lo largo y a lo ancho del país, de muchos ciudadanos que miran esta ciudad o que vienen a esta ciudad, que la miran buscando libertad, prosperidad, educación, cultura, en fin, una cantidad de cosas que nos representan, de las que estamos orgullosos, y que ojalá mucha gente pueda seguir viniendo acá, y ojalá esta ciudad pueda seguir siendo ese faro que ilumine a muchos, que sea un ejemplo, que no existe esta dicotomía que nos proponen ustedes. Este resentimiento que fomentan entre interior y Ciudad de Buenos Aires. No existe, ojalá que podamos, en la medida de nuestros valores, seguir iluminando a una parte del país que quiere vivir como se vive acá, insisto, con libertad y con prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado López.